Música Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes Bienvenidas y bienvenidos a su programa Noches de Cultura Cuando hablamos de cultura Pues pensamos, se nos forma en la cabeza una idea Y en este programa a lo largo de las dos primeras temporadas Y de esta, en lo que va de esta tercera temporada Pues hemos hablado de costumbres, hemos hablado de educación Hemos hablado de construcciones, de tradiciones, de religión Todo lo que se ha dado aquí en la ciudad de Punta Arenas Sin embargo, la cultura es un gran libro, es un gran texto Lleno de capítulos en los cuales hay diversidad Porque la cultura es todo Hoy vamos a comenzar Una parte de esta cultura De la ciudad de Punta Arenas Que no hemos tocado En estas dos temporadas anteriores Ni tampoco En esta tercera temporada Hoy vamos a comenzar a hablar Del tema del tema del deporte Y el deporte en Costa Rica Todos sabemos Que el más llamativo, el más importante El que más gusta El que más atrae a la gente Es el fútbol Entonces, hoy hemos querido tener con nosotros Invitar a uno de estos jugadores Ya de antaño Que es un ícono Una marca muy importante En el deporte puntarinense En el fútbol, específicamente Hoy hemos querido invitar Y está aquí con nosotros El señor Luis Gerardo Gutiérrez Serrano Quizás así No lo conozcan muchos Pero si decimos Que es Gerardo Cebolla Gutiérrez Pues ya Todos Lo van a recordar Bienvenido Don Gerardo A este programa Noches de Cultura Muchas gracias Don Manuel Es un placer para mí Estar aquí con ustedes Este Bueno Como les decía El deporte es parte De este gran texto cultural De este gran texto Que es la cultura Entonces vamos a comenzar A conversar Con don Gerardo Bueno Don Gerardo Cuéntenos Usted es porteño de nacimiento Si señor Porteño de nacimiento Nació aquí en el centro Nací en el barrio del Carmen En el barrio del Carmen Con partera Como nacían antes O en el hospital San Rafael No sé en realidad No le puedo decir Porque No recuerdo No recuerdo exactamente Pero por ahí Una de las dos Tuvo que haber sucedido Claro que sí Claro que sí Bueno Yo tengo acá Don Gerardo Que usted nació Un día jueves 5 de agosto De 1954 Entonces nació En el barrio del Carmen Ok Hablemos de este Gerardo Gutiérrez De niño ¿Cómo era Gerardo Gutiérrez De niño? ¿Qué le puedo decir? De niño Tuve muchos Inconvenientes En mi vida Porque Nací en una familia Humilde Trabajadora Pero muy humilde Donde el dinero Hacía falta Entonces Como a los 6 años Se puede decir Que yo comencé A A hacer de lo mío Que era Buscar El medio económico Para llevarlo a la casa En esos momentos No me pasaba Por la cabeza Lo que era el fútbol No me atraía Sinceramente No me atraía Sino que me llamaba Mala atención Lo El bienestar Del hogar Siendo un niño De 6 años 6 años Ok Para que recuerden Las personas Que nos están Viendo y escuchando Recuerden que Hemos dicho A lo largo De muchos programas Que en el Punta Arenas De antaño Había dos clases Sociales Muy bien Diferenciadas Los de arriba Y los de abajo Y los de arriba Eran de arriba Y los de abajo Eran de abajo Muy bien Don Gerardo Continúe por favor Si Eso es cierto De acuerdo Al apellido Que se tuviera Así se le guardaba Pleitesía Claro En aquellos tiempos Hablar de Canezas Hablar de De apellidos Así En realidad Era hablar De respeto A ellos No sin embargo Como usted dice La gente Inferior Por eso es que Yo me di A la tarea De tratar De salir De alguna forma Y fue Por eso Que a las A los seis años Comencé De alguna manera Sencilla Pero Pero muy buena ¿Qué hacía A esa edad? En esos tiempos Lo que hacía yo Para buscar Dinero Era Como en el barrio El Carmen Habían muchos Palos de mango Ajá Entonces yo me subía A los palos de mango Agarraba los tiernos Y me iba a la playa A venderlos Buscaba sal Y me los llevaba A vender a la playa Y como la gente De San José Le gustaba mucho Entonces Se me vendían rápido Se me vendían rápido Ajá Después cuando ya Yo tenía dinero Recogido De esa venta Me venía Para el mercado Y compraba Naranjas Ajá Y las pelaba Y me iba a venderlas Eso lo hacía Casi que Todas las semanas Entonces por lo menos Lo que era Sábado y domingo Algo me ganaba Y algo Le llevaba a la casa Claro que sí Y dígame una cosa ¿Y la escuela? No, la escuela No era problema Ajá Porque cuando tenía que ir Que eran los días De lunes a viernes Yo asistía normalmente ¿En qué escuela Estuvo usted? La escuela donde yo Cursé Hasta el sexto grado Fue la Antonio Gámez La Antonio Gámez Que ya Que ya desapareció Lamentablemente Ha desaparecido ¿Verdad? Sí Entonces Usted complementó La escuela Durante los días Hábiles de la semana Y las ventas De mangos Y de naranjas Los fines de semana En el paseo De los turistas Sí Así es Aparte de eso Pues a veces Como le digo A veces este Como yo era muy bueno En el estudio No 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 me dejaba Ajá Y Pues era aplicado también Entonces Me quedaba tiempo Entonces Yo lo que hacía A veces En los días De lunes a viernes Era venirme al mercado En aquel tiempo Ahora yo no veo Que eso suceda Pero en aquel tiempo Existía el Llevo Llevo Ajá ¿Y qué era eso? Cuéntenos Cuéntenos Al auditorio ¿Qué era el Llevo Llevo? El Llevo Llevo Existía en dos lados En el mercado Y en la estación Del ferrocarril Correcto Sí Entonces Yo me venía al mercado Y Como estaba Huila todavía Yo me venía Y Le decía a la señora Que si le llevaba La bolsa De De compras Y Algunas me decían que sí Otras me decían que no Pero Ahí estaba yo Entonces Si no salía nada Pues no perdía nada Pero si salía Pues ya era ganancia Claro Y así me fui Familiarizando también con ellos Y Y ya después Más bien me buscaban Ajá Sí Muy bien Y bueno Ok Eso era Parte de esta infancia De Luis Gerardo Cebolla Gutiérrez ¿Cuándo Y por qué Nace este apodo? Bueno Es un vacilón eso Más que todo Sí Porque Después de mucho tiempo De que la gente Me conociera Como Cebolla Me di cuenta De que Fue un apodo Mal puesto ¿Ah sí? Sí Cuando yo tenía Más o menos Ocho Nueve Diez años Yo todavía no jugaba Fútbol No me gustaba Sí Me gustaba verlo Una vez En la calle Donde vivíamos Que era Atrás de Atrás de la clínica San Rafael Ajá Que era el hospital En esa época Que en ese tiempo Era el hospital Entonces era Más o menos Por donde estaba La morgue Ajá Esa calle Ajá Esa calle Resulta que yo Estaba sentado En una acera Viendo Un partidillo En la calle De calle Una mejenga Una mejenga Y yo estaba así Cuando Me dicen Juega Y me señalaron Y yo Vuelvo a ver Vuelvo a ver Para la chasis No hay nadie Solo yo Y no Usted Usted juega Le digo Y entonces Me metí a jugar La sorpresa De todos Y mía De que Yo no sabía Que era Bastante hábil Para ese deporte Ajá Y tomé la bola Y me Comencé A bailar A todos A nadie Se le eché Y llegué Hasta el barquillo Con piedras Y me dice Métala Métala Y yo le hice así Sobecito Y entró Y ya Fue gol Fue gol Y me fui Para atrás Cuando la bola Llegó Para atrás Otra vez Hice lo mismo Y no se le echa A nadie Llega otra vez Igual Y gol Y gol En la tercera vez Había una persona Uno de los que Estaban jugando Que le dicen Mambo Ajá Y él iba A la par mía Y yo llevaba A la bola Y él me Iba diciendo Echa la cebolla Echa la cebolla Echa la cebolla Y entonces Yo lo que hice Fue que me enojé Porque yo pensé Que me estaba Diciendo cebolla Ajá Y entonces Me paré Agarré la bola Y la tiré A la morgue Y la tiré A la morgue Y entonces Me dice ¿Pero qué hiciste? Digo Bueno Ya no juego Me fui Y ahí se acabó La mejenga Porque ya no había bola Ya no había bola Y entonces Me dicen todos Mañana tenés que ir a traerla Y ir a meterse a la morgue Daba miedo Por supuesto Inclusive el hecho De pasar por la noche Por la calle Daba miedo Daba miedo Claro Y entonces Pues son Son cosas que le dan a uno Pero Ajá Tal vez no hay No pasa nada Por supuesto que no pasaba nada Pero era la superstición De la gente La cosa es que al día siguiente Me hicieron Me obligaron Me obligaron A ir a A brincarse la A brincar La tapia La tapia Para ir a traer la bola Y ahí estaba Ajá Y entonces me dicen Si la volvés a tirar Tienes que ir a traer Y entonces Decidí no jugar más por ahí Ajá Sino que ya después Se me metió el gusanillo Un poquito Y me iba para la playa Ajá A jugar Y ahí fue En esa mejenga de calle Fue donde primera vez Le dijeron cebolla Sí Pero Pero ¿Por qué? Ajá Ahí donde vamos Cuando Este Chiquillo Que le decían Mambo Ajá Sí Me comenzó a decir así Yo me enojé Porque Pensé que me estaba diciendo Cebolla a mí Ajá Y no Él se refería Echar la bola Le decía En ese momento Se le Ocurrió decirle A la pelota de fútbol Cebolla Cebolla Ajá Entonces decía Echar la cebolla Echar la cebolla Ajá Y yo le entendí Que era Que le estaba diciendo Cebolla a mí Ajá Y Eso me di cuenta De eso me di cuenta Muchos, muchos años Después Es increíble Claro Sí Y después No solo es increíble Sino que Que usted Fue muy conocido A nivel Local A nivel nacional Y fue famoso Como goleador Que ahora más adelante Vamos a hablar de todo eso Como cebolla Cebolla Gutiérrez Sí Es decir Nadie Yo nunca escuché Que le dijeran Luis Ni Gerardo Bueno Excepto Los periodistas O algo así Pero siempre El cebolla Gutiérrez Nada más Simplemente ¿Verdad? Sí, es cierto Muy bien Vamos a ir A un corte comercial Y estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Con cebolla Gutiérrez Ya regresamos Todos los viernes A las 4 de la tarde El programa Más que salud Por Cable Tica Y Radio Puerto TV Acompáñenos Donde su opinión Cuenta Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Quiero Antes de seguir Dar un saludo especial A dos personas Que siempre Nos honran Con su sintonía Son La Ex orientadora Ya jubilada Maybet Chang Y la profesora De español La Jane Miramar Sara Trejos Un saludo Muy especial Para doña Maybet Y doña Sara Estamos aquí En este programa Noches de Cultura Hoy con El Futbolista De aquel Municipal Punta Arenas De Gloria Gerardo Cebolla Gutiérrez Don Gerardo Ya hablamos De su época De infancia Aquí en Punta Arenas De sus trabajos Vendiendo Vendiendo Mangos Vendiendo Naranjas Del Llevo Llevo De su escuela En la antigua escuela Antonio Gámez De sus primeras Experiencias En el fútbol En las mejengas De calle Las calles De arena Verdad No eran Pavimentadas Este Y Hablemos ahora De cómo Comienza Gerardo Cebolla Gutiérrez Ya en el Fútbol Profesional En el Fútbol Profesional Pues se habla De profesional En aquellos tiempos Pero Sí, claro La verdad Que no lo era Sí, sí Pues por supuesto Sí Era digamos El fútbol Oficial Yo comencé Con Yo comencé Jugando Fútbol En la primera división De Punta Arenas Ahí fue su comienzo Sí Directamente En la primera división No La primera División Local De Punta Arenas Ok Eso no era La primera división A nivel nacional Exactamente Ok La primera división Local De Punta Arenas Era un Campeonato Netamente Porteño Donde Estaban los Equipos De Montserrat Costa Rica Asturias El Muelle El Salas Los Ángeles Zapisilla Porteño Había un equipo Zapisilla Porteño Y Otros Que no me acuerdo Ahorita A los que se sumaron También En un tiempo Fertica Que fue uno Uno de los equipos Más Más fuertes Ya últimamente Ahí fue Cuando comencé Yo Con el fútbol Ajá Pero Todavía ahí No se decía Que era profesional Se decía Que era profesional Ya digamos De la segunda División Nacional Ajá Para arriba Entonces Entonces Perdón Ese municipal Punta Arenas No pertenecía A la segunda División El municipal Punta Arenas Si pertenecía A la Segunda División Nacional Ajá No A la Primera División Local Ajá Correcto De ahí Fue donde Salimos Algunos jugadores De la primera División Local Salimos Algunos jugadores Para reforzar Al municipal Punta Arenas Ajá En la Segunda División Nacional Nacional Con suerte Y con dicha De que Fuimos a hacer Bastante Porque En el tiempo Ese Punta Arenas Estaba jugando Una liguilla Para el no Descenso A tercera División Nacional Con Golfito Y Limón Y pues De algo sirvió La llegada De nosotros Porque Evitamos Que Punta Arenas Se fuera A la tercera División Nacional Y Don Gerardo Usted recuerda Porque usted Habla de que Eran varios Los que llegaron A ese equipo Y que lo ayudaron Para que no Descendiera Usted recuerda Quienes eran Los otros Aparte de usted Si me acuerdo Me acuerdo Nada más de uno Específicamente Ajá Porque Fue uno De los que jugó Conmigo O estaba jugando Conmigo En la primera División Local Con el muelle Ajá Que era Ricardo García Ricardo Sardina García Sardina García Ajá Él Y Y Y mi Y mi persona Ajá Pasamos A la A la A A ingresar Las filas De El Municipal Punta Arenas Y eran opuestos Porque Ricardo Era defensa Y usted Era delantero Correcto Siempre fue delantero Siempre fui delantero Siempre fue delantero Sí Ok Y después de esta experiencia Primera En el Municipal Punta Arenas Que se queda en segunda división Entonces ¿En qué momento Usted sigue ahí Hasta que el Punta Arenas Llega primera O no? Correcto Sí Yo seguí con el Municipal Punta Arenas En En varios años Hasta en 1976 Ajá Cuando le ganamos aquí En un partido A Santa Bárbara Por 6 a 2 Que teníamos que ganar Por un margen De 4 goles Por lo menos De 4 goles De diferencia De diferencia Para poder Ser campeones En ese En ese campeonato De segunda división Y eso fue En 1976 O sea que Del 72 Digámoslo así Que yo me acuerde Campeonato Completo De segunda división Del 72 Al 76 Estuvimos jugando Con el Punta Arenas Municipal Punta Arenas En segunda división Tanto Ricardo Como Como usted Y entonces En el 76 Punta Arenas Asciende a la primera En el 76 Ascendimos a primera En el 77 Hicimos Un campeonato Bonito No No sufrimos No fuimos Gran gloria Pero tampoco Pero tampoco Sufrimos Y en el 78 Si En el 78 Reforzaron El equipo Un poquito Y Dimos resultados Y llegamos Hasta Disputar La final Contra Heredia En el 78 En el 78 Ajá Y fuimos Subcampeones Fueron Subcampeones En 1978 Si En ese año Eh Da la Da la La curiosidad Y la suerte Mía De De salir De Campeón Goleador Ajá Del equipo Con 23 goles Y ninguno De penal Eso si me acuerdo Bien Entonces ya Eh Fue campeón Goleador Del municipal Puntarinas Ajá Correcto Con 23 Anotaciones En 1978 Y con Ninguna De penal O sea Todas fueron jugadas De jugadas De campo Así es Ninguna Aunque Aunque En los En los En los En los años Anteriores Cuando se jugaba En segunda división Yo hice Bastante goles Ajá Siempre andaba Entre 13 A 17 A 18 En los En los Años En esos Pero Como era Segunda división Nadie los tomaba Como muy en cuenta Claro Este Eh Existía Alguna Característica Especial De Cebolla Gutiérrez Para hacerlo Goleador Bueno Era muy hábil En el dribbling Tenía Tenía Cierta Velocidad Pero Su estatura Era baja Eso Todo eso Podría haber Influido En En esa Característica De goleador Pues yo digo Que sí Yo digo que Influyó bastante Porque A pesar De mi estatura De ser muy bajo De estatura El fuerte mío era La velocidad Yo era muy rápido Y Aparte de ser rápido Era muy habilidoso Eh Esto Esto Lo puede decir Los que se toparon Conmigo Ajá Los defensas Los defensas Que se toparon Conmigo Como Rodolfo Mills Como Rodolfo Mills Era del herediano Era de la liga De la liga Ajá Como Rodolfo Mills Y era un Un hombre Corpulento Era un Negro Sí Fuerte Era Claro Pero fuerte Ajá Y así También Como Nelson Bastos Y muchos Ajá Muchos que me marcaron Y Y Y Y Y Y Y por velocidad Más que todo Me les adelantaba Ajá Aparte De 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 la habilidad Que tenía Que Recuerdo muy bien Con Con Mi amigo Y compañero Ricardo García Ajá Cuando nos ponían en contra Aquí en los colectivos En los colectivos Sí En los colectivos Cuando nos ponían en contra Y yo agarraba la bola Y lo enfrentaba Él iba para atrás Viendo así Y yo iba Y yo iba driblando Con bola Pero así Ajá Haciendo dribling Ajá Un zig zag Como zig zag Y él lo que hacía Era así Pa Y me agarraba Y donde me agarraba Donde me agarraba Me paraba En seco Y tú Y le dices Ey ¿Qué te pasa? Le decía yo Y me decía ¿Qué quieres? Que te metas un patado O que te pare así Y Uno no sabe ¿Por qué vas a agarrar? Le decía Él Y tenía razón Ajá Ahí era el fuerte mío Para enfrentar A los defensas rivales ¿Era una cualidad natural? ¿O lo aprendió De algún entrenador? No, no Es una cualidad Para mí fue una cualidad natural Ya traía eso Y yo ni sabía Lo que sí era Que a mí me gustaba Ver jugar al zapriza De aquellos tiempos Cuando Tomaba la bola Edgar Marín Ajá Me gustaba Cómo jugaba Edgar Marín Y pues Uno chiquillo Yo de chiquillo Decía que yo era Edgar Marín Ajá Mas no sabía Que más adelante Iba a salir Con esa habilidad Natural Y que Realmente no me costaba hacerlo Ajá Este Por su estatura ¿Hizo goles de cabeza? Bastantes Así Increíble Bastantes Y hablando de Hablando de eso Me acuerdo Esto es como una anécdota Ajá En Heredia Cuando estuve con Heredia Nos llevaron a entrenar A una cancha que quedaba Hacia arriba del monte Que llaman ellos Y entonces En esa cancha Hicimos colectivo Resulta que El 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 equipo B, por decir algo, salió una oportunidad de CONA a favor del equipo B, en el cual yo estaba. Realizan la CONA y yo llego y por mi forma de ser y de jugar, era muy rápido. Entonces yo corría y tocaba la bola con la cabeza, la desviaba y gol. La volvió a repetir. La repitió tres veces. El tiro de esquina. El tiro de esquina. Y en las tres veces yo le gané a la defensa. A pesar de su tamaño. A pesar de mi tamaño y de la regañada que le estaba pegando. A los defensas. Él a los defensas. Sobre todo, porque yo era el que les estaba haciendo el gol. Claro. Sí, y si era característica de los defensas, generalmente su altura. Sí. ¿Verdad? Y él les decía, ¿cómo un pequeño les va a ganar? Decía, ¿cómo? Pero es que yo me anticipaba. Claro. Por la velocidad que yo tenía y el arranque. Yo arrancaba y con la velocidad me las adelantaba y yo estaba así. Las tocaba apenas. Ya desviaba la bola y ya se perdieron todos. Claro. Y así yo hice mucho gol. Sí. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos conversando con Gerardo Cebolla Gutiérrez aquí en su programa Noches de Cultura. Ya regresamos. Hola, hola. Me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche. Que no te pierdas tu programa de Tour TV con las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. Vámonos de Tour. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos con el futbolista puntarinense, goleador Luis Gerardo Cebolla Gutiérrez. Los que ya tienen un poquito de edad, los que son un poquito grandes, recordarán aquellas graderías atestadas del Estadio Lito Pérez, de la famosa olla mágica, como la llamó Orbil Calero. Este, cuando Cebolla Gutiérrez tomaba la pelota y corría, la gradería entera se levantaba. Casi, casi que de seguro era el gol. Don Gerardo, estuvo usted en el Municipal Puntarinas, estuvo usted en el Club Sport Herediano y también estuvo en la Selección Nacional de Costa Rica. Fue seleccionado nacional, cosa que ahora es difícil que un jugador de, bueno, ya Puntarinas no está ni siquiera en primera división, ¿verdad? Entonces, pues, no van a poner a ningún jugador de ahí, en la Selección. Hablemos de esos equipos. El Puntarinas, ¿alguna anécdota que recuerde, algún gol especial que recuerde, ya sea por el gol mismo, por la técnica con la que ese gol se realizó, por la defensa que usted dejó atrás, por el portero al que se lo hizo, por el partido? Hablemos después del Herediano y hablemos de la Selección, porque también sé que jugó contra Panamá, por ejemplo, y que ahí hizo gol, y que hay una anécdota interesante. Cuéntenos, don Gerardo. Pues, sí, Manuel, este, digamos, con el Puntarinas, me acuerdo de una, de un gol que hice a San Ramón. A la Asociación Deportiva Ramonense. A la Asociación Deportiva Ramonense, sí. Ese gol, pues, fue algo, algo inusual, inusual. Porque uno como jugador trata de hacer lo mejor dentro del campo. Sin embargo, Javier Rojas en aquellos tiempos se le dictó cantando ese gol. Porque por la incomodidad en que yo tomé la bola con la cabeza y la cambié de ángulo, él dijo, que increíble, increíble ese gol. Y para él, para Javier Rojas González, ese gol le llamó tanto la atención que decía que era un golazo, que era un golazo, que era un golazo. Y ya yo viéndolo después, en una foto que me regalaron, yo dije, si me tengo que hacer otra vez estirado así como me tiré ahí, no lo hago. Ajá. No lo hago porque resulta que de encima de mí, de mi cabeza, encima de mi cabeza, y un pie. Así. Así, un tacto. Ajá. O sea que como las cosas suceden tan rápidas. Uno no, sí, no se da cuenta. No, no se da cuenta y no me pasó nada. Claro. Pero en la foto sí se ve el pie, como por la cabeza mía. Ajá. Y yo dije, qué, bárbaro. Pero en ese momento uno no piensa nada. Por supuesto. Uno lo que piensa es cómo hacer el gol. Ese fue uno de los mejores goles, creo, que cantó Javier y que he hecho. ¿Y con el Club Sport Herediano? Bueno, con el Club Sport Herediano sucedieron un montón de cosas. Aparte de que yo no era muy titular en el equipo por otras cosas. Sí tuve una anécdota con Marco Antonio Rojas. Marco Antonio Rojas era el portero del Deportivo Zapriza. Uno de los excelentes porteros junto con el Flaco Pérez, que fue más atrás de Marco Antonio Rojas, del que tuvo el equipo Zapriza. Correcto. Y muy amigo mío. Y él, como cosa de vacilaón, en el partido que teníamos ese día, Heredia Zapriza, en Heredia, me dice, hoy no me vas a hacer un gol de sombrerito. Ajá. Yo no le dije nada, sino que lo volví a ver y le digo, no le dije nada de momento, pero cuando ya se iba, lo volví a ver y le digo, si se pone, se va. Fue lo que le dije. Y él se echó a reír. Resulta que dentro del partido, no fueron, no fue uno el que le hice de sombrerito, fueron dos. Ah, sí. Y cuando me quise arrimar, ¿a dónde? Para decirle que era el segundo, tuve que salir corriendo porque me persiguió. Ah, sí. Enojado. Y todo el mundo veía que Marco Antonio venía, después del gol, que Marco Antonio venía corriendo detrás de mí a agarrarme, para pegarme, para no sé qué, pero yo no lo esperé. Ajá. Yo me fui. Pero eso era dentro del partido o ya al final del partido? No, dentro del partido. Ah, dentro del partido. Y que lo persiguió dentro del partido. Sí. El vacilón es que el árbitro ni cuenta se dio, entonces no pasó nada. Sí, sí, sí. No pasó nada. ¿Cuándo terminó el partido? Seguro algo le dijeron a él. Y entonces, él llegó a buscarme. Y me dice, oye, Camila, disculpame. Le digo, ¿por qué? Estaba bravo, ¿vale? Me dice, sí. Y supuestamente te seguía para pegarte, dice. Le digo, le digo, ¿cómo vas a hacer vos eso? Le digo, eso pasa, le digo. Y se fue, me dice. Muchas gracias, me dice. Don Gerardo, cuéntenos, ¿cómo era un gol de sombrerito? ¿Cómo? El gol de sombrerito. El gol de sombrerito es cuando a uno le tiran una bola hacia adelante y solo le queda el portero. Ajá. Entonces, uno trata de que el portero o salga o se quede. Ajá. Pero, eso depende del portero. Ajá. En las dos ocasiones que enfrenté a Marco Rojas, él salió. Ajá. 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 Yo hice, en Cartago, en Cartago, a Cartago le ganamos uno a cero allá y le hice un gol parecido, así como de sombrerito, pero desde media cancha. ¿Desde media cancha? ¿Por qué? ¿Lo vio un poco salido? Tirarlo en la bola, me quité uno y lo vi salido. Ajá. Y hice el tiro. El toque. Y yo vi dónde él iba para atrás, iba para atrás, iba para atrás, iba para atrás, y hasta que él hizo así y no le llegó. Ajá. Y yo entró, entró. Y así fue. Ajá. Y después él mismo me dijo, me dice, ¿qué viste la tuya? Me dice. A mí me dijo, ¿qué viste la tuya? Me dice. Ajá. ¿Cómo me viste salido? Me dice. Me dijo, oye, yo te vi. ¿Alguna anécdota, don Gerardo, algún gol en Panamá, con el partido, con la selección de Panamá? Hablemos de eso. Nosotros aquí jugamos, yo cuando me llamaron a la selección, ahí pues, ahí pues, se supone que llega a lo mejorcito que hay, ¿verdad? Claro. De Costa Rica. De Costa Rica. Y pues, yo siempre he sido muy humilde y muy callado. A lo mejor me quedo aparte antes de hablar cualquier cosa o hacer cualquier cosa. El día que jugamos contra Panamá, la selección como que andaba jugando mal, andaba jugando no como otras veces. Nos sentíamos, nos sentíamos como aislados, como con miedo, no sé ni cómo decirle. Pero, sin embargo, yo que jugaba de delantero, me bajé un poco. Como, a jugar como un medio más. Y yo vi que dio resultado. El toque-toque dio resultado. Entonces, yo les dije, tomen confianza, no tengan miedo. Ellos son fuertes. Porque Panamá siempre ha sido fuerte. ¿Que nos van a patear? Nos van a patear. Pero son, pero podemos tocarles. Y de verdad, algunos hicieron eso y comenzamos a tocar y a tocar y a tocar. Resulta que a mí me salió una jugada. Me salió una jugada y hice el gol. La sorpresa mía fue cuando en la gradería, yo no voy a decir Costa Rica, sino voy a decir Cebolla. Correaban el nombre. Correaban el apodo mío. El apodo. Cebolla, Cebolla, Cebolla. No decían Costa Rica. Y yo me quedé asustado. Y sin embargo, levantaba las manos y les hacía así. Este partido fue en el antiguo Estadio Nacional. En el antiguo Estadio Nacional. Ajá. ¿Y Costa Rica lo ganó? Sí, ganamos 2-0. Y el primero lo ganamos 2-0 también en el Zapriza. Ajá. Con goles de Gugui y... De Gugui Olate. Y mío. Ajá. Gugui Olate era del Herediano también. Sí. Y en el Nacional... Ganamos 2-0 también, con goles de Gugui y mío también. Ajá. En esa época, ¿usted estaba con el Club Sport Herediano? ¿O estaba con el Municipal Punta Arenas? Vamos a ver... Estaba con Heredia. Con Heredia. Estaba con Heredia. Usted con Heredia fue subcampeón en 1980. En el 80. Y campeón en... Subcampeón también en el 81 o campeón. Campeón en el 81. Campeón en el 81 y subcampeón en el 80. Sí. Y con el Municipal Punta Arenas fue subcampeón en el 78. En el 78. Ajá. Correcto. Eh... Porteros. De aquellos tiempos. En el Zapriza, Marco Antonio Rojas. En el Club Sport Herediano, Edmond Glaston Clark. Aquel negro corpulento, ¿verdad? Aquel que salía con la capa en el Club Sport Cartaginés. Bernardino Chávez. Bernardino Chávez. ¿Cuáles de estos porteros le dificultaron más a Cebolla Gutiérrez su accionar en el campo? Bueno, tengo uno... O hay otro, por ejemplo, los de Alajuela. Sí, González. González, ajá. González, muy buen portero. Y sí me costaba hacerle goles porque, aparte de que él era muy buen portero, tenía muy buena defensa. Sí. Pero estamos hablando de porteros. Todos esos, todos esos eran muy buenos. Pero para mí. Y no es por defenderlo porque jugó conmigo. Para mí el mejor portero que había en esos tiempos de Costa Rica era Didier Gutiérrez. Didier Gutiérrez, el de la boina. Y que le decían el Nica. El Nica. ¿Verdad? Famosísimo. El tiempo nos apremia. El tiempo nos apresura. Se nos viene encima. Vamos a ir a un corte comercial. Y regresamos con el futbolista Luis Gerardo Cebolla Gutiérrez. Todos los viernes a las 4 de la tarde. El programa Más que Salud. Por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Regresamos, Noches de Cultura. Estamos conversando con Gerardo Cebolla Gutiérrez. Don Gerardo, ¿alguna anécdota que usted recuerde con alguno de estos porteros famosos? Sí, me acuerdo muy bien y clarito con mi amigo y compañero de equipo Didier Gutiérrez. Didier Gutiérrez era el Nica. El Nica, Didier Gutiérrez. Que yo no sé de dónde salió ese Nica porque él no es de Nicaragua. No era de Nicaragua, sí. Un día nos sentamos ahí en las graderías del estadio y yo, curiosamente le dije yo, Nica, a todos los porteros del campeonato les he hecho goles. Y él se puso a ver uno por uno los porteros y me dijo, sí, tenés razón, a todos les ha hecho gol. Y le digo yo, pero me falta uno. Y él me pregunta que cuál es. Y le digo yo, usted. Y me dice, hey, yo, pero si yo juego con vos, solo que me haga su autogol. Le digo, no, no, no precisa eso, le digo. Resulta que al año siguiente, Didier Gutiérrez se fue a jugar con Barrio Médico. Y jugaba Punta Arenas, Barrio Médico en el Nacional. Yo no sabía que él iba a jugar de portero con Barrio Médico. Cuando lo dije yo, esta es mi oportunidad. Claro. Y resulta que una jugada que hice con el guguilate, me quedó de frente nada más para matarlo. Y lo que hice fue pegársela, pero no duro, sino más bien suavecita, pero esquineada. Ajá. Y él, él siempre esperó el bombazo. Claro. Y donde vio ese toque, no pudo hacer nada. Y me dice, mejor me lo hubiera pegado duro. Y lo fui a decirle que él, que misión cumplía, que él era el último portero. Y me volví a seguir por el estadio a agarrarme. Cosas que suceden. Sí, verdad. Don Gerardo, usted estuvo jugando en el Municipal Punta Arenas, en el Club Espor Herediano, en la Selección Nacional, en una época, no sé si decirlo así, de gloria del fútbol nacional. ¿Han cambiado las estrategias? ¿Han cambiado las tácticas? ¿Cómo podríamos comparar ese fútbol de antes con el fútbol de ahora? Sí, en cierta forma tiene razón usted, don Manuel. El fútbol ha cambiado mucho. Yo lo que le puedo decir de esto es que las tácticas, las técnicas, son las mismas, o mejores todavía. Lo que pasa es que si usted se pone a ver en este momento un equipo brasileño, de esos años a un equipo brasileño actual, usted va a ver de que no hay genios jugando. Sí. Lo que hay es colectivo. Eso quiere decir de que ahora los equipos se basan más en colectividad de equipo, porque es la única forma que tienen para salir avante y no por genialidades de jugadores que tengan dentro del campo. Así sucede que yo me acuerde con equipos de Alemania, de Italia, de Francia, de Brasil, de Argentina, el mismo México, antes se tenía figuras, antes uno hablaba de figuras en México, ahora si acaso uno, y ese uno es ralito, como dice. Entonces, yo sinceramente lo veo así, que ya las genialidades se perdieron. Y si las hay, pues más bien deberían de traerlas y terminar de hacerlas. Pero está difícil, porque lo que los entrenadores quieren ahora es fuerza, ritmo y velocidad. No quieren esas genialidades, de que alguien agarre un balón y antes de que le llegue ya sabe a dónde tirarla, sabe a quién dársela, sabe qué hacer con el balón. Ya no lo hay, porque a todo el mundo le quema el balón en los pies, le quema. Y a veces la pasan al que está más comprometido. Exactamente. Es difícil. Yo ayer estuve viendo los partidos de Zapriza y de Santos. Ajá. ¿Y cómo se llama? Eran partidos internacionales, por la CONCACAF. Era por la CONCACAF. No damos tres, cuatro pases seguidos. Mientras que el otro equipo sí los daba. ¿Por qué? Porque no sé si es por el aspecto humano, en cuanto a jugador se refiere, o porque practican demasiado el toque-toque. Y eso es lo que nos está matando, como dicen los que saben del fútbol aquí en Costa Rica. Tenemos que trabajar mucho en el fútbol. Además que el fútbol se ha convertido ya hoy en una empresa generadora de dinero. Pero en la época de Cebolla Gutiérrez no era tan empresa el fútbol, ¿verdad? No, definitivamente no. Eso es muy importante ahora. Yo no sé si es que también los jugadores se cuidan, para que no están lesionados. En el tiempo mío, ¿no? En el tiempo mío, imagínense que cuando yo comencé a jugar con el municipal Punta Arenas, me pagaban mil colones. ¿Por el partido? ¿Por mes? ¿Por mes? Mil colones por mes, y pasaban cinco o seis meses sin que me los pagaran. Ajá. Y uno ahí jugaba y ahí... O sea, se jugaba por amor. Sí. Algún directivo, yo que vivía en Chácara, algún directivo le ayudaba a uno con los pases para venir a entrenar, porque si no, no podía venir tampoco. Sí. Ahora no, ahora, si no es por adelantado, usted no llega. Ajá. Y si no tiene un representante, y el representante dice no, tal cosa, ahí queda todo. Claro. Ahora hay más ventajas, y dichosos los que están ahora practicando ese deporte tan lindo, porque aparte de que le gusta a uno y que le paguen la plata que ganan algunos, que ya decir, nos vamos a decir fuera de serie como Cristiano Ronaldo, como... Sí, claro. El mismo Keylor Navas. Keylor Navas. Exactamente. Ya es otra cosa. Y es otra cosa. En 30 segundos, don Gerardo, un mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, yo sinceramente a las nuevas generaciones les doy dos tareas por hacer. Una es que practiquen deporte. Cualquier deporte que sea, que lo practiquen, les va a hacer bien tanto salud mental y económico. Eso por un lado. Por el otro lado, que estudien. Son dos cosas que tienen que llevar de la mano. El estudio y el deporte. El que practica fútbol, fútbol y estudio. El que practica atletismo, atletismo y estudio. Porque los dos, el día de mañana, les van a dar frutos. Y no, en los tiempos míos, que solo el estudio podía hacer uno, que le podía llegar a dar algo. Y sí podía estudiar. El deporte en ese tiempo no daba para nadie. Es lo más que yo le puedo decir a las nuevas generaciones que hagan y que aprovechen. Muchas gracias, don Gerardo Cebolla Gutiérrez, que estuvo hoy en su programa Noches de Cultura. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.